Un año más que se va Un año más cuánto se han ido Un año más que se va Un año más que tú has vivido Un año más que más da Te has gozado, también has sufrido Te has llorado, también has reído Un año más que más da Cuánto se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta, sesenta No importa los años que tienen Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta, sesenta Un año más, qué más da Tanto se han ido ya Un año más que se va Un año más, cuánto se han ido Un año más, qué más da Cuánto se han ido ya Un año más que se va Un año más que tú has vivido Un año más que más da Un año más que a mí Un año más que más da